Convertida en la capital mundial contra el fascismo, Venezuela acogió durante dos jornadas el primer congreso mundial antifascista contra el neofascismo y otras expresiones similares, que reunió a 95 naciones por una misma causa. Creo que haber reunido a más de 1200 delegados de 95 países es un buen punto de partida, muy buen punto de partida para desde este momento en adelante avanzar en lo que debe ser una gran internacional contra el fascismo, el colonialismo, el imperialismo, que articule las fuerzas para el mundo nuevo, por la democracia, por la paz, por la humanidad. Este internacional antifascista, acuerdo de dicho evento, tendrá su sede en Caracas y se abocará a la lucha perenne contra el imperialismo, el colonialismo y todas las expresiones similares al fascismo. Creo que es una responsabilidad temblar en las nuevas generaciones, no solamente el antifascismo, sino también el antiimperialismo. Y un mensaje claro que queremos traer también desde nuestro país es denunciar todo el genocidio que está ocurriendo en Gaza y en ese sentido, bueno, sumar todas nuestras voces acá junto a las más de 1500 personas que están participando en este congreso. Es un momento de agrupar la fuerza de todos los núcleos de resistencia contra hegemónica, realmente articulando de una manera orgánica, de una manera realmente que tenga un impacto en la transformación del mundo y en la salvación, pudiéramos decir, también del mundo, de la especie humana. Este congreso constituyó el espacio idóneo para trabajar juntos, líderes mundiales y naciones, para construir un mundo más justo y equitativo, una oportunidad para articular nuestras fuerzas y avanzar hacia un futuro mejor. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemáñez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.